Amigo 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 que me fumaba al aire, que se va a dar vivir, que era mi mar y el tuyo, y he vuelto a disfrazarme, contraer de fradera. Amigo, tu llamada de hoy me ha regresado, a patio de naranja y marrea, a un coche de caballo, paseando por la feria, y al parque María Luisa, a ver morir el sol. Me he disfrazado de tú, que me he esclavado contigo, alegando al pelleo como tantas veces, he estado abrimido, pero hoy por una vez, he vuelto a ser remeno de la plaza paña, he vuelto a ser el novio de una maldita, y he vuelto a la guinalda, que sigue estando en pie, he vuelto a la azahar, que me fumaba al aire, que se va a dar vivir, que era mi mar y el tuyo, y he vuelto a disfrazarme, contraer de fradera. Me he disfrazado de tú, que me he esclavado contigo, alegando al pelleo como tantas veces, he estado abrimido, pero hoy por una vez. Gracias. Gracias.